En 2018, El Salvador figuró como uno de los países más violentos del mundo, con un promedio anual de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero a través de redes sociales, el presidente de la República anunciaba que diciembre cerraba con las cifras más bajas de homicidios, lo que convierte a 2019 como el año con menos muertes desde los acuerdos de paz. 120 homicidios se contabilizaron en el último mes del año, con un promedio diario de 3,8, según el Ministerio de Justicia y Seguridad. Además de diciembre, otros meses con menos homicidios fueron octubre con 124, agosto con 130, noviembre 131, septiembre 148 y junio con 231. En los registros también se agregan los días con cero homicidios, como el 31 de julio, 22 y 24 de septiembre, el 25 y 29 de octubre, además del 28 de diciembre. El promedio diario antes de que el mandatario asumiera la presidencia era de 8.9 homicidios, acumulados entre enero y mayo. Las autoridades adjudican la baja de los homicidios al Plan Control Territorial, el cual se implementó el 20 de junio del año anterior, aunque no han detallado la cifra global de muertes en 2019. La deuda ahora es con los desaparecidos. De acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía General de la República, ocho salvadoreños desaparecen a diario y solo entre enero y el 6 de septiembre se contabilizaron 2.229 personas desaparecidas. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.